Son las 11 de la noche, 17 minutos y a esta hora es un gusto saludar los amigos y amigas de Telesur. Estamos en este momento para informarles una emergencia que hemos registrado en la sede de nuestro canal hacia las 9 y 35 minutos de esta noche. Una emergencia que ya ha sido totalmente controlada por parte del cuerpo de bomberos de la capital venezolana, de la ciudad de Caracas. Una pequeña falla que se registró con algunos transformadores, con algunas baterías pequeñas. Telesur, para preservar la integridad de su personal, para preservar la integridad de su planta televisora, decidió cortar la señal mientras se atendía esta pequeña emergencia. Se evacuó entonces al personal y se procedió a salir la señal. Ahora estamos recuperando precisamente la señal para nuevamente estar con ustedes, Rey. Es correcto, compañero. Estamos tratando de solucionar plenamente esta dificultad, pero como usted puede observar, ya estamos saliendo al aire. El espacio de mesa redonda e informativa se puso una vez más a su disposición. Usted evidentemente nos puede seguir a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba telesur.tv. Estamos informando igualmente a través de las redes sociales. Entonces, como usted ve, a nuestras espaldas está el personal de bomberos del Distrito Capital de Caracas, llevando adelante sus labores, ejerciendo sus labores para sofocar esta emergencia. Como decía mi compañero William Parra, todo está prácticamente solucionado, todo está prácticamente calmado y como bien decía él, y vamos a reiterar, el personal que se encontraba trabajando a esa hora en la sede central de Telesur fue totalmente evacuado, fue puesto a buen resguardo, de modo que no se lamentó la pérdida de ninguna vida, no hubo heridos, no hubo daños humanos, y las pérdidas materiales, William, son mínimas, pudiéramos decir. Efectivamente, ese es el reporte que nos entregan los bomberos aquí de la ciudad capital, mientras ustedes observan el ambiente que se vive a esta hora aquí, en las afueras de nuestra planta televisiva, que está en este momento justamente recuperando la señal, no sabemos aún cuáles fueron las causas de este pequeño conato que se presentó de incendio en la sala de máquinas, de acuerdo con los bomberos, lo único que se quemó fueron unos transformadores, unas baterías pequeñas, sin embargo se controló, en este momento se está tratando también de evacuar el humo, que es el que persiste en esta planta televisora, este edificio tiene cuatro pisos, en este momento precisamente los bomberos trabajan tratando de que el humo que se presentó, que se presentó en gran medida, salga, termine de, llamémoslo así, evacuar el edificio, y estaremos nuevamente entonces retomando nuestras transmisiones desde nuestra sede televisiva, que como decíamos no ha sufrido mayor daño, no ha sufrido una emergencia.